Junio de 2023, el mes en que grabé mi primer single. Algo nuevo y diferente. El inicio. Empecé a explorar mi creatividad en busca de sensaciones que me llevaran a crear otra canción que escuchar en bucle. Pero para mi sorpresa me bloqueé. Pasaban los meses y la inspiración no llegaba. Estuve abierta a nuevas formas de crear y sin avisar apareció mi segundo single. 11 del 11. Una fecha mágica. Simboliza nuevos comienzos. Y qué casualidad, porque en esa fecha llegó el tercer single. En 2024 todo empezó a alinearse hacia el álbum Desamores. Un proyecto hecho a fuego lento, con textura, sabor, versatilidad y mi nueva esencia, que ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Link en la descripción. Pero antes de que vayas a escucharlo, déjame contarte la historia de este álbum. Esto es una historia sobre música. Un álbum musical es como una película. Tiene un principio, nudo y desenlace. Así que decidí convertir una parte de mi vida en una experiencia cinematográfica. Hay miles de cosas sobre las que podría cantar. Pero el amor ha sido un tema particularmente complicado en estos últimos meses. Y se puede decir que he pasado por todas las fases del desamor. Este álbum está compuesto por ocho canciones. Y la primera, el interludio, es un remix de la segunda canción. Así que continuamos con la cara A del vinilo y empecemos con la historia. Hay muchas formas de dejar a alguien. Dando pistas, desapareciendo, diciéndolo directamente. En mi caso, tuve una ruptura amistosa. Pero eso no la hizo menos dolorosa. Ocupé mi tiempo con la universidad. Saliendo de fiesta, siempre buscando algo que hacer. ¿Dónde estás? refleja precisamente eso. El deseo de mantenerse siempre ocupada para evitar enfrentar lo que está sucediendo. Para la tercera canción, me inspiré en esos momentos en los que mi imaginación toma el control. En ese momento todo es perfecto. Revives los buenos momentos con esa persona que alguna vez creíste que estaría para siempre. Visto. Nada es para siempre. Por primera vez, echo de menos comernos. Dime tú cuando nos vemos, esperándose a ser eterno. Por primera vez. Si antes todo era maravilloso, ahora todo es rabia y frustración. Hubo momentos en los que quise creer que estaba bien. Pero en realidad estaba enfadada conmigo misma. Me merezco algo mejor. Pensaba. Odio sentirme así. La parte positiva que no supe ver en aquel momento es que estaba cambiando. Y así termina la cara A. Pasemos a la cara B. Reflexión. 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 Como buena libra que soy, le doy muchas vueltas a las cosas. Y busco explicaciones complicadas para algo tan sencillo como... Esto se ha acabado. Solo a ti es un... ¿Y si hubiera hecho las cosas de otra manera? Me cuesta dejar las cosas atrás. Pero una vez que lo hago, es un adiós para siempre. Porque lo que caduca no se come. ¿Cierto? Solo a ti, 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 solo a ti. Se dice que solo diez minutos diarios de atención plena. Mejoran el bienestar y combaten la depresión. Nunca pensé que podría deprimirme. Tanto, como para no querer existir. fue un sentimiento autodestructivo y a veces invisible pero no fue precisamente el desamor lo que me llevó a ese punto sino que fueron un cúmulo de cosas no sé por qué pero cuando sientes que por fin lo estás superando esa persona vuelve o al menos lo intenta cuando me pasa eso quiero creer que el universo me está poniendo a prueba Baby ahora quieres volver porque te diste cuenta no puedes reemplazarme no puedes reemplazarme y si quieres joder el tiempo pasó ya se te hizo tarde se te hizo tarde en esta fase nació You Know It y la escribí cuando estaba conociendo a una persona fugaz como una estrella Tengo el look, baby, aquella pose no se me olvida lo que me hiciste en el coche fue una despedida Esto es Desamores un álbum musical by Jen hecho posible gracias a Kusuri ya disponible link en la descripción